Ok, estamos aquí en Esquina del Cine con Sebastián Del Amo, director del Fantástico Mundo de Juan Orol, recién desempaquetado de Barcelona, el Festival de Sitges. Así es. Pues acabamos de ver la película, Sebastián, te podemos decir que nos gustó mucho, aunque sí quisiera que nos dijeras, digo, para las personas que no están muy familiarizados, ¿quién es Juan Orol? Bueno, Juan Orol es un personaje absolutamente fundamental de la historia del cine mexicano, bueno, es considerado de manera injusta, en mi opinión, el peor director de la historia del cine mexicano y es el que fue el rey de la serie B o el rey del churro en plena época de oro del cine mexicano. Entonces, como te digo, es un personaje absolutamente fundamental porque, bueno, si queremos entender esta dichosa época de oro del cine mexicano de la que tanto nos hablan, desde los conocedores, bueno, pues se tiene que, se explica estudiando a este tipo de personas que en su día llegaron a filmar hasta 7 películas en un año, que fue creador de géneros, encumbró a cualquier cantidad de divas, descubrió a cualquier cantidad de actores, filmó 57 películas en un periodo de 60 años, este, fue un tipo absolutamente singular que, bueno, realmente nunca se le había hecho un homenaje o siempre que se habla de esta época de oro, pues se le omite porque es considerado malo, ¿no? A pesar de que, pues es un público que, bueno, que claramente, pues nadie filma 57 películas en 60 años si no hubiera un público que lo consume, que lo disfruta y que lo encumbró en, y lo transformó en un ícono, ¿no? Entonces, pues la intención de la película es hacerle un justo y rendido homenaje, ¿no? Como dice al principio, este, a él y a toda, y a toda, y a todo este tipo de películas que desde el profundo respeto y el cariño que tengo este cine, ¿no? ¿En qué momento tú te conociste el cine de Juan Rodolfo y en qué momento te interesaste como para hacer esta película de él? Pues mira, a mí me contaron, digo, yo vi una película cuando estaba en la escuela de cine, ¿no? Y ahí fue donde me interesé de entrada con el personaje porque me pareció muy gracioso que tuviera este mote, ¿no? Desde el peor director, no sé, eso ya le daba ciertamente un morbo especial al personaje. Y entonces, bueno, y luego me contaron una anécdota que resultó ser completamente equivocada, una anécdota, ¿no? Me habían contado que él era republicano español, que como mis abuelos eran republicanos españoles, y que llegó, llegando de España, ¿no? Se baja del barco y le dicen, ¿no? Profesión, no, hombre, Juan Rodolfo, profesión, bueno, pues me gusta el cine, cineasta, ¿no? De que eventualmente lo habían contratado. Me pareció muy graciosa anécdota. Empecé a investigar alrededor del personaje y ya me enteré la historia verdadera es mucho más graciosa, ¿no? De hecho, y me pareció genial, ¿no? Me pareció absolutamente de película, ¿no? Y pues qué mejor manera de hacerle un homenaje a un ícono del cine que haciéndole una película, ¿no? Entonces, esa fue la idea del proyecto en ese sentido, bueno, desde una etapa muy inicial del proyecto, digo, me di cuenta que iba a ser difícil hacer una biografía formal, ¿no? Porque en realidad, o sea, bueno, hay muy poca información realmente alrededor del personaje y básicamente la información que hay son entrevistas que él da ya a una edad muy avanzada, que entre que confunde fechas, nombres y directamente se inventa partes enteras de su vida, pues me pareció, te digo, no me pareció correcto acercarme al personaje desde la formalidad y queriendo ser como un rollo más de historiador, ¿no? Yo en ese sentido pues soy guionista, hago ficciones, hago pelis, ¿no? Y entonces este, como este señor se preocupó siempre por crear un mito alrededor de su persona, me pareció muy interesante más bien ahondar en el mito y bueno, pues hacer una, una, pues sería una biografía ficcionada, una ficción biografizada, ¿no? Como lo quieras llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues bueno, por eso ya, digamos, a Juan Orol le pusimos la cicatriz de Roberto y en fin ya, ¿no? Háblanos un poco de los actores, o sea, es muy impresionante cómo, aunque Roberto Sosa no se parece tanto físicamente, este, sí llega como a tomar ciertos ademanes, ¿no? De Juan Orol, cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, digo, la intención que tuve de inicio fue realmente, sí, que, o sea, más bien empapar a los actores de lo que era este mundo oroliano, ¿no? A cada uno le di su set de peliculitas, a todas las chicas, ¿no? Tenían todas las películas de su personaje, al ver, digo, a Roberto le di, este, pues las 57 películas de Orol, ¿no? Sí, este, que, bueno. ¿Y las vio todas? No, no las vio todas, ¿no? Este, y, 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 pues eso, me preocupé mucho como de, como de, de empaparlos de este mundo oroliano y, bueno, a partir de que ya tenían como cierta o no, ya estaban como bien sumergidos en él, les dije, pues ahora, o sea, interpreten, ¿no? No, no, no me, o sea, me preocupé como que, o sea, más bien, una de las cosas que me preocupaba por el tono, dado el tono de la película, era que intentando como sobrecaracterizar a los personajes, de pronto caían más en la caricatura, ¿sí? No sé si me explico, ¿no? O sea, entonces digo, por eso, por ejemplo, bueno, no me importó que las chicas no hablaran como con acento cubano, o que Roberto tampoco lo hiciera, curiosamente los que hablan son gente que no son actores, que están, más bien, llegaron súper preocupados y me decían, oye, pero es que llevo un mes ensayándome acento español, y digo, pues más, güey, ¿no? O sea, no te cortes, ¿no? Échate tu acento español, ¿no? Créetela, ¿no? Pero, pero, digamos, en términos general, con los actores, así, pues, pues, más bien la intención fue esa, ¿no? Como empaparlos del personaje, del contexto histórico, de la situación, del momento que se vivía, el mundo orleano, y a partir de ahí, pues, le decía, bueno, pues, tú eres Roberto Sosa, eres un todoterreno y un fenómeno en la actuación, interpreta, hijo, ¿no? Y vuelve lo tuyo, ¿no? Y en ese sentido, pues, todos me agarraron muy bien la onda, ¿no? Este, luego, bueno, el casque tuvimos que, que fue muy extenso, ¿no? Y también tuvimos mucha suerte, fue porque, bueno, la intención de inicio también era que, en la medida en la que estamos haciendo un homenaje a un ícono del cine mexicano, pues, que los papeles, por pequeños que fueran, los hicieran personajes icónicos del cine mexicano, ¿no? Entonces, pues, por eso está Tongo Lele, o está Zamorita, Jesús Ochoa, Bernal, Julio Bracho, Alberto Estrella, Esteban Soberanes, etc., etc., ¿no? Y, bueno, tuvimos mucha suerte en ese sentido porque, bueno, pues, yo con mucho descaro, ¿no? De llegar así a ofrecerles, este, cameos a primeros actores que, evidentemente, pues, normalmente te mandan al diablo porque por algo ya son primeros actores, ¿no? Para ya no hacer cameos. Y por las características del proyecto, pues, se animaban. Por ejemplo, Alberto Estrella lo fichamos en la mañana del día de llamado, ¿me entiendes? Entonces, y se animó, de última hora, ¿no? Y se animó y, pues, sí, como, pues, la verdad que fue increíble, ¿no? Entonces, este, pues, te digo, como que fue muy mágico todo el proceso en ese sentido también. Fíjate, en México no se acostumbra mucho el cine biográfico, o sea, no, no, tenemos muy pocas películas. ¿Por qué crees que no se aborde el cine biográfico, a pesar de que tenemos muchos personajes que se puedan hacer películas? ¿Por qué crees que sucede esto? Pues, no sé, yo creo que es, este, honestamente, no sé, bueno, yo, ojalá que, que, que se anime mucho más la gente a raíz de la película, ¿no? Eso sería, sería un, que empiecen a hablar de un género, ¿no? O, este, estaría increíble, pero, este, pues, no sé, honestamente, yo digo, yo soy de, yo soy un absoluto maniático de las historias biográficas, ¿no? De las novelas históricas, ¿no? Este, creo que el siglo XX, y como bien dice, el siglo XX en México, este, está lleno de personajes únicos. No sé, tal vez sea por la, digo, porque en el fondo no se hacen tantas películas, ¿no? O sea, digamos, un poco comparándonos con el cine gringo, ¿no? Que, de pronto ellos tienen como, están tan faltos de, de héroes o de, ¿no? De, de figuras, este. Que los inventan, ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, va a J. Simpson, mata a su, a su esposa y a las dos semanas hay ocho películas de, ¿no? Dos a favor, dos en contra, dos, ¿no? Así neutrales, en fin. Este, y en México, pues tristemente, de pronto, por la, por la falta de, de, digo, porque no sé, realmente no se hacen muchas películas. Aparte, ¿no? Claro, de pronto, va, estos personajes como que realmente valen mucho la pena, pues se van olvidando un poco la intención, precisamente la película era eso, ¿no? O sea, pues no redescubrir, porque es un poco, este, digo, no, no es, no es tanto el caso, pero sí, este, como darle su justo valor y su justa medida a un personaje absolutamente fundamental y, 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 bueno, único en el cine mexicano, ¿no? Que, 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 pues había sido de alguna manera ninguneado por, pues la historia oficial, o, ¿no? Entonces, este, esa fue la intención y, 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 bueno, pues creo que ahí más o menos quedó algo, algo ahí, este. Fíjate, hace un momentito decíamos, acabas de llegar de Cataluña, ¿no? Llegas del Festival de Sitges, esta película ha tenido muchos premios alrededor del, del país y también del mundo, reconocimientos, eh, sin embargo la distribución va poco a poco, ¿no? ¿Cómo va eso? Ahorita tenemos oportunidad de ver la película por el Festival de Interzona, pero ya en distribución comercial, ¿cómo va? Mira, este, sí, es un poco, es un tema muy delicado, de hecho, bueno, sin duda es la, el gran drama que vive el cine mexicano actual es, es precisamente la distribución, ¿no? Este, eh, y es un, y es triste porque, porque sí, pues digo, pareciera que el negocio está diseñado para que no, no, o sea, no, no tengas muchas posibilidades, ¿no? Digamos, eh, mira, digo, sí, la película afortunadamente ha ganado muchos premios, digo, en México hemos estado en seis festivales, este es el séptimo, con cinco reconocimientos o menciones, entonces realmente ha sido una historia de súper éxito, hemos tenido muy buena crítica, hemos tenido muy buen boca a boca, eh, sin embargo, bueno, pues a la hora de llegar a las salas, la verdad no, o sea, fue de, 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 de suerte desigual, ¿no? Ya estrenamos la película en el, en el Distrito Federal, y la problemática es que, digamos, si tú haces, o sea, nos echamos un mes y medio de campaña, ¿no? Tocando todos los puntos ahí, todos los medios que nos abrían en el 22, en el Imer, en fin, no sé qué, este, y de pronto, dos días antes del estreno te cambia, o sea, te dicen, no, pues, las salas que pediste tú en la Ciudad de México, o sea, porque nosotros pedimos 35 salas en la Ciudad de México con algunas en el Extra Radio, te dicen, no, te vamos a dar 22 salas en el Extra Radio con algunas en la Ciudad de México, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si tú llevas dos meses haciendo una campaña de medios, ¿no? Y de pronto te ponen en, en un barrio como Nesa, ¿no? Que es un barrio, pues, marginal de la periferia, ¿no? En donde, bueno, tú basaste toda tu campaña de medios básicamente en internet, lo que pudiste hacer en medios, ¿no? Tuvimos 10 vallas, este, ¿no? 10 espectaculares y 30 postres pegados por la calle, y en, y en otros lugares como San Miguel Itzcali o Nesa, pues, no separó nadie, ¿no? O sea, y entonces, este, y es un poco la problemática, ¿no? Entonces, este... ¿Cuál sería la clave para revertir eso? Pues, bueno, primero, digo, eh, que te avisen con tiempo, o sea, por ejemplo, digamos, este, si, 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 si los señores de los cines nos hubieran dicho, bueno, olvídate del cine Diana, olvídate del Reforma 22, olvídate del Real Cinema, tú vas a salir a Nesa, pues, yo ya hago la campaña de, ¿no? Pensando en salir en Nesa, entonces, en lugar de estar perdiendo tiempo en el Canal 22, pues, estaría pintando, este, las vallas en el barrio, ¿no? Los espectaculares, en lugar de dispersarlos por toda la ciudad, los enfocaría a una cierta zona, este, eh, saldría como el circo, o sea, ¿no? De que ya llegó el fantástico mundo de Juan Orol, pues, digo, o sea, este, ¿me entiendes? O sea, eh, pero si te dicen estos dos días antes, pues, el mes y medio que te echaste de medios, de campaña, anunciándote, ¿no? Pues, no sirve para nada, ¿no? Entonces, este, eso como para empezar. Luego, eh, digo, para, como son las condiciones de salida del cine mexicano, en la cual, bueno, digo, yo tuve la suerte de salir con 22, bueno, la suerte, entre comillas, ¿no? Sí, sí, te iba a decir. Porque, porque, bueno, pues, digo, sales con 22 copias, pero te digo, si sales con 22 copias y sin nada de publicidad, pues, también da lo mismo que salgas con 5, ¿me explico? Que de hecho es lo que tenía que haber hecho los distribuidores. En el momento en que le dicen, no, pues, no te voy a dar las 35 salas que pides, te voy a dar 22 de las que yo quiera, que aparte te voy a cobrar el nuevo canon este de renovación que se están cobrando, que son nada menos que 550 dólares por proyector, que ellos deciden cuáles son los que te dan. Entonces, este, ¿no? Sí, te la ponen difícil. Te la ponen muy difícil. Este, en realidad la distribuidora lo que tenía que haber dicho, no, no, entonces dame 15, pero las que yo te estoy pidiendo, no me des 22 así, ¿no? Ahí en la, al azar y en unos barrios completamente anodinos. Pero bueno, pues, es que también es un rollo ahí de que, de que la distribuidora, que es una distribuidora muy pequeña, pues, realmente tiene que, tiene que aceptar lo que le, bueno, lo que le dan, ¿me explico? Porque los espacios realmente para, para la, para la, para la salida son muy reducidos, ¿no? Que en ese sentido, bueno, ahorita la nueva, la nueva propuesta que, que, de la, de los estímulos fiscales también para la distribución, pues, tiene que corregirse en ese sentido también porque solo se está pudiendo aplicar durante un periodo, digamos, o sea, nosotros no, no, nosotros no aplicamos a eso. Sí, no les tocó, ¿no? Claro, porque es que sí, o sea, para poder aplicar a eso tendríamos que haber empezado el trámite, me parece que era ahora en octubre, para ver si en noviembre nos lo daban, con lo cual, pues, ya incluso teniendo el, el, el apoyo y teniendo la distribuidora y teniendo la disposición, no hubiéramos podido salir tal vez hasta, pues, abril o mayo o hasta tal vez septiembre del año que viene, ¿me entiendes? Ah, o sea, otro año más. Exactamente. Entonces, si, 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 digamos, si, si de por sí los espacios están muy, muy, este, reducidos y luego le ponemos otro, otro, este, embudo, ¿no? Desde, desde el Instituto Mexicano de Cinematografía para asignar los presupuestos, este, de distribución, pues, está, hombre, está, está cañón que una película, digamos, que tú terminaste o que tú presentaste en el 2012, se, te estrene como muy pronto en el 2014, ¿no? Como mínimo, ¿no? Como mínimo, entonces, este, es lo que te digo, o sea, digamos, creo que se tiene que corregir, creo que el tema de los estímulos fiscales para la distribución tiene que estar abierto todo el año, no solo durante un periodo específico, como es en el caso de la, de la producción. Que lo toque a unos y a otros no, ¿no? Exacto, porque es que si no va a pasar eso inevitablemente, o sea, digamos, o, o, eh, pues, ya te digo, hay gente que aceptará, ¿no? Este, o, o, bueno, entrará en tiempos, pero otros que sí se quedan sin nada y tendrían que esperar un año, ¿no? Entonces, este, está, está complicado. Y luego, bueno, yo lo que, eh, digo, hay muchas propuestas ahí de, 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 no, no, de establecer una media de continuidad, de que hace falta un órgano regulador para que los exhibidores también cumplan las, las leyes que se, que tienen que cumplir, que están obligados, que ahora mismo no tienen, este, eh, luego, bueno, yo les propondría incluso que, que ellos crearan un, o sea, pues, como un espacio único para, para, para cine mexicano y para, ¿no? Que sacrificaran uno o dos de sus complejos para, exclusivamente, cine mexicano, porque entonces, bueno, ¿no? Como apoyo y, pues, porque ahí, entonces, ya, o sea, digamos, ya el público sabría dónde tendría que ir para intentar, para consumir cine mexicano, los realizadores y los productores y distribuidores sabrían en qué zonas tienen que promocionarse para, ¿no? Este, porque, pues, es lo que te digo, ahora mismo tú estás haciendo una campaña pensando en salir en alta vista y te ponen en, 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 en la cúspide, ¿no? Pues, pues, está cañón. Sí, bueno, finalmente, Sebastián, este, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti, este, ya después de este, de este largometraje? Pues, bueno, ahí, este, afortunadamente hay varios proyectitos, este, bueno, ahora mismo, eh, eh, a principios del año que entra, eh, pues, empezamos un, una, está, bueno, ese más bien no es un proyectito, es un proyectote, es, este, es, este, una película sobre la vida de Cantinflas, que va a ser filmada, de hecho, aquí en, 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 bueno, en Baja California, y, este, y, luego, este, y el segundo semestre espero, pues, filmar otra película que sería, que es la que yo llevaba, que es, ¿no? Mi proyecto ya, con el mismo productor de que, que la dio rol, que es, este, una adaptación sobre el complot mongol, de Rafael Bernal. Nuevamente. Ajá. Ya existe una. Ya existe una, que es, pues, sí, medio malona, con Pedro Armendariz, sí, y, este, y, entonces, sí, este, la idea es esa, ¿no? Hacer, hacer otra, otra adaptación. Si todo va bien, pues, en el segundo semestre, con lo cual tendría, pues, filmaría dos películas el próximo año, que ojalá, sí, toco madera, a ver dónde hay madera. ¿A qué lado? Ok. Aquí. No, perfecto, felicidades, felicidades por la película, y ya nada más, un saludo a nuestros, este, seguidores de Esquina del Cine, por favor. Claro que sí, amigos de Esquina del Cine, les habla Sebastián Del Amo, director del Fantástico Mundo de Juan Orol, pues, váyanla a ver cuando salga, y, pues, nada, rock and roll. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Y muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.